...a beneficio de la escuela. Sí, sí, como la doma y la jineteada que hicimos el año pasado, a todos nos afectó la crisis, y especialmente a nuestra familia, que son de condición bastante humilde, y generalmente todo se hace a base de pulmón y a beneficio y a colaboración y a donación de la familia. Entonces se postergó para, quizás para el año que viene, vamos a intentar hacer, pero dentro del equipo docente tenemos una doctora, la doctora Lila de la Cruz, que es una persona muy solidaria, entonces como tiene muy buena conexión y comunicación con distintos músicos de su zona y de la zona, ella va a festejar su cumpleaños, y ella va a traer todos los músicos como para que podamos hacer una peña solidaria, y todo lo que tenga que ver con prever la alimentación o la comida para ese evento, es lo que se va a vender de parte de la escuela, y ese es el beneficio que va a quedar para la escuela. O sea, la peña solidaria con varios músicos que van a estar en la escuela el 18 de agosto. A partir de las 9.30. Desde las 9.30 de la mañana, temprano. Sí, porque tenemos un desfile confirmado de 15 grupos musicales. Impresionante. 15 grupos musicales, y bueno, ir a disfrutar con la familia, comprar algo para comer, hay estacas que se van a estar vendiendo, entre otras cosas, ya están en la venta. Justamente, a falta de efectivo, lo que programamos este año es que se puedan vender con anticipación para de alguna manera garantizar la cantidad de carne que tenemos que prever para tener para el momento. No obstante, va a haber también pollo, va a haber chorizo, digamos, pero el que desea y le gusta comer asado, tiene que hacerlo con más tiempo, digamos, como para garantizar de que pueda ir tranquilo y almorzar lo que le gusta. Claro. Porque el asado es una de las especialidades de la casa, podríamos decir, porque muchos de los papás de hace muchos años que venimos trabajando, y es un manjar, digamos, podríamos decir, la preparación. Se hace como debe ser. Como debe ser, sí. Así que, bueno, esperemos que nos pueda acompañar el tiempo, y invitamos a todos los que desean y gustan ir a pasar una mañana, una media tarde, una media siesta, compartir un almuerzo con nosotros, que todo será bienvenido, y obvio, que es a beneficio exclusivo de lo que es los gastos que demanda el funcionamiento de la escuela. Una casa que tenemos alrededor de 130 hijos, podríamos decir, porque cualquiera que tenga una familia puede decir, y lo conoce con conocimiento de causa, qué implica tener una familia. Y nosotros, más allá de ser docentes, de ser tutores, somos padres sustitutos de los alumnos, porque muchos de los chicos, los que tienen dificultades de conocimiento, los que tienen problemas de salud, los que tienen inconvenientes de relacionamiento, nosotros estamos todos los días y todo el día para atenderlos puntualmente, así que es nuestra familia, podríamos decir, y sabemos lo que implica mantener una familia, que no es solamente que tenga una cama y que pueda tener un aula, digamos, y un comedor. Son muchas otras cosas que entran en juego a la hora de, digamos, poder prever todo lo necesario para que no falte nada. Seguro. Bueno, volvemos a reiterar entonces. La peña a beneficio de la FITU, 18 de agosto de las 9 y media de la mañana, ¿y cómo podemos comprar la estaca? Tenemos unos números de teléfonos que, los que están registrados, el mío y de dos o tres profesores más que son los locales. Vamos a decirlo, ahora lo vamos a difundir. Sí, sí, digamos que es el propósito justamente, quien va a pasar un buen día, quiere comer un buen asado, un buen choripán, un buen pollo, un buen chorizo, y bueno, y para la hora del mate va a haber justamente eso, pastelito, pasta frola, todo lo que sea dulce. Muy bien. Una jornada en familia, como lo hacemos siempre.